Recording in progress Muy bien Entonces Aquí todavía hay algunas personas que quieran entrar Vamos a admitirlas Y bueno, tenemos esta Tenemos esta pantalla que dice Entorno de la programación lineal en ASD Redes Programación lineal Asignación Doble clic Estamos admitiendo a todos Y tenemos esta otra pantalla que nos apareció acá Dice problema de asignación Datos de entrada Entonces ahora vamos a resolver un problema de los propuestos De asignación Vamos a ir a asignación Y vamos a ver que problemita podemos resolver de los propuestos Caso de maximización Aquí hay un programita Aquí hay un problema 5 por 5 A ver, 5 por 4 Es el ejemplo número 4 Y es por ganancias Primero veamos uno por costos Primero veamos un programita por costos Aquí es el ejemplo número 3 de la página número 47 Voy a dejar de Para ver si es que esto puedo A ver, vamos a dejar de Vamos a compartir la pantalla En cual estamos Yo me imagino que en esta debemos estar A ver, esto y compartimos Ya, problema de asignación Entrada de datos Ahora pueden ver esto, verdad Vamos a Meter los datos Por lo tanto Entrada de datos Ahí está Número de objetos Estoy hablando del problema número 3 Que creo que hemos resuelto en clases El problema número 3 Es un problema 5 por 4 Es un problema 5 orígenes Y O si gustan tareas Y 5 objetos Que es equivalente a las A las filas Y el número de tareas Que es equivalente a las columnas 4 columnas 4 columnas Y el problema es de minimización Por lo tanto aquí en minimización Y digitamos Si Cada uno de estos objetos Hay que cambiar de nombre necesariamente Entonces voy a ponerle T con mayúsculas T sub 1 T sub 1 Aceptamos el objeto Y Para el objeto 2 Le vamos a poner el nombre Trabajador 2 Para el objeto C Le vamos a Renombrar con Trabajador 3 Para el objeto 4 Le vamos a Renombrar con Trabajador 4 Y para el objeto 5 Aquí está Aquí Trabajador 4 Vamos a Cambiarle de nombre Y para el objeto 5 Trabajador 5 Y cambiamos Aceptamos el objeto Pasamos a las tareas La primera tarea va a ser ¿Cuántos son 4? 4 máquinas Va a ser N sub 1 Va a ser N sub 1 N sub 1 Aceptamos la tarea Pasamos a la segunda Va a ser N sub 2 Aceptamos la tarea Vamos a Tar 3 Tomamos N sub 3 Y pasamos a la cuarta Y pasamos a la cuarta tarea Que es N4 Aceptamos la tarea Como ya tenemos todo Detallado En función del problema Que estamos resolviendo Digitamos la palabra En la tecla Salir Y nos encontramos Con ¿A qué problema? Estamos haciendo el caso De mínimo ¿Verdad? Y ya Aquí los valores son 2 En costos 9 Estoy colocando los costos En la primera fila 2 Y 5 En la segunda fila Son 8 2 6 Y 10 Y 10 En la tercera fila Son 5 4 3 Y 5 Y 5 En la cuarta fila Son 4 7 2 Y 3 Y en la quinta fila Son 4 10 9 Y 10 Respectivamente Y 10 Respectivamente Bien Entonces ahora Simplemente Si Nada más Si Ahí está Vamos a resolver Lo vamos a resolver Y vamos a Vamos a ir por iteraciones En esta En primer lugar Fíjense en esta primera iteración En esta primera iteración Se ha agregado Una columna Ficticia Porque tiene que ser La matriz cuadrada Para poder resolver Un problema De asignación Vamos a la siguiente iteración Fíjense Empiezan a aparecer La cantidad de ceros Y van eliminando ceros Y filas Por columna Respectivamente Siguiente Siguiente iteración Ah Mira Aquí ya está La solución Final Esa es la solución Final Todita La Diagonal Si También Tienes La solución Para este problema ¿Cuál es el costo Óptimo De la asignación De la asignación Final Diez Pueden ver Están viendo Estas pantallas ¿Verdad? Cinco Ya Muchas gracias Entonces ahora Vamos a resolver Otro problema Tomen nota Por favor Esto ya está resuelto Vamos a resolver Problemas Que están planteados El último problemita Porque tenemos que hacer Otras cosas Todavía Hoy A ver Aquí hay un problemita Son cuatro problemitas Que están planteados Vamos a resolver El problema Número tres Dice En un taller De fabricación Se tienen Cinco líneas De ensamblado De juguetes De madera Y también Cinco obreros A los que debe asignarse Para lograr La mayor producción Posible La información Que se presenta En la matriz Corresponde A la producción Horaria De cada uno De los obreros Calcule la asignación Que maximice La producción Entonces Lo que se gana Es Es el problema Número tres Entonces Por lo tanto Voy a concluir Acá Voy a cancelar Definitivamente No No voy a guardar Los cambios Voy a Dejar De acá Voy a A ver Estoy aquí En EPLAR Programación Lineal Y problema De asignación Tal vez no lo están viendo Ustedes Pero voy a dejar De compartir esto Para compartir La siguiente pantalla Esta de acá Vamos a compartir Aquí está Muy bien Ya sabemos Que se puede llegar Hasta este punto Lo voy a bajar Un poquito más Para tener mayor Para poder Tener mejor Visibilidad Como que vamos a hacer Dice Features Entrada de datos Modificar Vamos a hacer La entrada De datos Esto Ustedes Por supuesto Lo pueden explotar Más Todavía Tiene Algunas Otras Particulariales Estoy yendo Directamente Al punto Entonces Dice Entrada De datos Entonces Digito Entrada De datos Número De objetos Pues había dicho Que es una matriz 5 por 5 5 por 5 Y el problema Es de maximización El problema Es de maximización Entonces Si Y voy a cambiar Los nombres De los objetos En este caso Es O1 Es O1 Aceptamos el objeto En el siguiente Va a ser Objeto 2 Es O2 O2 Aceptamos el objeto Para el tercer caso Vamos a cambiarle el nombre A O3 O3 Aceptamos Para el tercero Es O4 Aceptamos Y para el siguiente Es O5 Y también lo aceptamos Bien El título de acá No me dice O3 Esto tiene que ser O3 O3 Y aceptamos el objeto Acá en las tareas Si En la tarea 1 Va a ser J1 De acuerdo Al Planteamiento Del ejercicio El siguiente Va a ser J2 El siguiente Va a ser J3 El siguiente Va a ser J4 Y el subsiguiente Va a ser J5 J5 Aceptamos la tarea Y finalmente Como ya Todo se ha introducido En función del problema Que vamos a resolver Salgo acá Y aquí están Las ganancias Voy a agregar Por fila 5 En la primera columna 3 En la siguiente En la subsiguiente 7 En la siguiente 3 En la subsiguiente 4 4 Y en la otra En la columna 6 En la segunda En la columna En la columna En la segunda Fila 6 En la siguiente Fila 10 En la subsiguiente Fila 5 Y en la otra 6 6 Y en la quinta Fila 3 En la segunda Columa 2 En la siguiente Columna 1, en la cuarta columna 4 y en la subsiguiente columna 5, ahí está bueno ya se han metido todas las demancias, simplemente sí y ahora resolvemos y vamos a ir iteración por iteración, primera iteración segunda iteración y ya está, en la tercera iteración está la solución final, ahí está la solución ahí estamos postando la solución, quieren de esta manera o quieren de esta otra informe, esta es la forma que hacemos al final, ¿se acuerdan? del objeto 1 a la tarea J4, 3 unidades, del objeto 2 hay asignación a la tercera tarea, 12 unidades, del objeto 3 a la a la tarea J2, 8 unidades y así sucesivamente ahí está, el beneficio total 37 unidades entonces con esto, con lo que acabamos de ver ya tienen la idea bien clarita para poder resolver les voy a enviar por supuesto el EPLAR a los correos electrónicos voy a hacerlo inmediatamente, ¿si? un momentito por favor, vamos a cortar esto y les voy a enviar el EPLAR a sus al grupo un momentito por favor esto dice cancelar, cancelamos, cerramos no, no voy a guardar los cambios tampoco acá y nuevamente nos encontramos aquí lo que voy a hacer es enviarles este EPLAR a sus a sus aquí estamos EPLAR aquí está vamos a un segundito, un segundito por favor aquí estoy con el EPLAR EPLAR y ya pero ahora este EPLAR quiero enviar a su correo por lo tanto tengo que abrir acá el WhatsApp y tengo que abrir este correo de acá y ahora si puedo enviar recién nada, no he podido enviarse vuelvo a abrir EPLAR vamos a ver como podemos hacer esto para enviar aquí va ahí va muy bien y adicionalmente la guía de uso no es que pasó ahí está la guía de uso del emulador en casos computadores computadores fueran de arquitectura 64 de 64 bien eso es referente para cerrar la aplicación de transporte y la aplicación de la asignación a través del programa EPLAR que es de la Universidad de Málaga y como ustedes habrán visto funciona perfectamente tienen que ustedes explorar ya les he dado las características necesarias y ustedes tienen que explorar si a ver vamos a ver donde estamos acá zoom de la reunión ustedes tienen que explorar les decía ustedes tienen que explorar porque hay muchas muchas cositas interesantes para ver bien ahora vamos a voy a vamos a compartir otra pantallita si y eso se refiere a la clase de hoy que está la parte teórica de la clase de hoy un momentito por favor vamos a voy a elevar a partir de acá es la clase estamos a 27 entonces esta es la clase de hoy voy a abrir ahí está muy bien y ahora voy a compartir con ustedes oh oh donde está aquí está zoom de la reunión vamos a compartir esta pantalla de acá aquí está compartir ahí está muy bien vamos a pasar a estudiar un nuevo modelo de la de la teoría de redes que es el de transbordo tiene algunas características muy interesantes la presentación de este modelo tiene esta característica acá vamos a ver inicialmente aquí está es muy parecido a un modelo de transporte porque lo que se va a establecer es un programa de envíos de costo mínimo si fuera un problema de transporte solamente los orígenes y destinos y punto y ahí termina la concepción pero en el caso del modelo de transbordo existen bodegas de transbordo es decir de los orígenes van a enviar sus ofertas a las bodegas y recién desde estas bodegas van a mandar a los destinos entonces esta es la presentación formal del modelo de transbordo y quiero ir con ustedes aprovechando esta pizarra digital para poder hacer algunas particularizaciones respecto al modelo de transporte que es muy parecido al problema de perdón al modelo de transbordo que es muy parecido al modelo de transporte pero que tiene particularidades que las vamos a ver enseguida dice y vamos a ir estudiándolos así directamente los que tienen el libro entonces ya pueden seguir nada más dice concepción del modelo de transbordo el modelo de transbordo que también se llama de intertransporte o de reembarque porque se va a hacer un reembarque es una variación del modelo de transporte que se refiere al envío de unidades desde nodos fuente a nodos destino correcto pero en este caso hay nodos o nudos transitorios donde se va a generar el transbordo mientras que el modelo de transporte se restringe a envíos directos desde nodos fuente a nodos destino lo que hemos dicho es cierto entonces el aprendizaje del modelo de transbordo en el campo de la ingeniería es de importancia motivado principalmente por las nuevas tendencias globales en la gestión de cadenas de abastecimiento de costos y paralelamente asegurar el dimensionamiento de los almacenes intermedios de transbordo que permitan acoger el flujo de llegada de mercaderías así como el abastecimiento a las demandas al final de la red de abastecimiento pero y que tal si nosotros concebimos lo que estamos viendo a través de este modelo si como servidores aquí varios servidores aquí dos servidores centrales desde donde se pueden conectar con los servidores finales con los usuarios me dejo entender miren funciona igual el concepto desde acá hay orígenes si aquí hay van a haber servidores intermedios y estos van a ser los servidores finales entonces se puede apropiar a una serie de problemas de la tecnología que se presenta pero como ustedes verán el concepto es el mismo es decir enviar de unos orígenes a unos destinos pero en el caso de transbordo al medio tenemos que enviar a las bodegas sirve para la concepción de algunos problemas de la ingeniería de sistemas como están viendo por supuesto que sí en el modelo de transbordo dicen los puntos de origen transitorios o destinos reciben la denominación de nodos ya que un destino puede convertirse en origen y viceversa esta es una particularidad de un modelo de transbordo en el que generalmente y para fines de este artículo no se les va a llamar solamente orígenes o destinos a los nodos transitorios o de transbordo sino también bodegas o almacenes de acuerdo los nodos de transbordo la filosofía dice es atender a la demanda de los destinos que son los clientes a los que se debe satisfacer en su demanda del producto transportado cumpliendo con la capacidad de producción u oferta de los nodos de origen pero utilizando las bodegas intermedias que tienen también capacidades limitadas de almacenamiento y desde donde deben derivarse a los destinos demandantes hay un ejemplo que les va a aclarar esa parte teórica completamente en unos minutos más en la experiencia didáctica de este tema en particular se me permite expresar que el ensayo de algunas técnicas de aplicación del modelo de transporte ajustado por algunos autores dice genera mayor confusión en los estudiantes y los resultados del aprendizaje son poco confiables razón por lo que en este artículo se aplican las técnicas de la programación lineal cuyo dominio es vital para la resolución práctica de los problemas que trato de decir en estos términos que a través de los años he ido investigando a uno u otro autor para que den solución al modelo de transbordo hay algunos investigadores que han planteado unos modelos que funcionan en 3x3 3x4 y definitivamente de manera general no funcionan hay varios intentos llamaremos así de crear algunos algoritmos pero en la definición general de todo lo que les he comentado debo asegurar que solamente la aplicación de la técnica de la programación lineal del simplex nos permite resolver los problemas que vamos a ver a continuación el modelo de transporte entonces ahora con mayor facilidad ustedes van a poder entender de que se trata es un modelo de transporte evidentemente pero deben existir bodegas transitorias intermedias puntos de reembarque y esto ocurre y veamos va a aclarar la idea el siguiente problema dice una compañía de producción de computadores tiene tres fábricas ubicadas en bruselas atlanta y buenos aires bruselas está en europa es una ciudad de bélgica atlanta es una ciudad que está en el en la costa este de los estados unidos más al sur de nueva york y buenos aires es la capital argentina que saben donde se encuentra la fábrica de bélgica se refiere a la fábrica de bruselas produce anualmente 40.000 unidades la fábrica de estados unidos la de atlanta dispone de 60.000 unidades por año y la de sudamérica la de buenos aires 50.000 unidades anualmente y sus principales compradores se encuentran en moscú con una demanda anual de 50.000 unidades Taipei que es la capital de Taiwán con 100.000 unidades a fin de evadir las regulaciones impositivas de la Unión Europea se ha dispuesto la apertura de almacenes en el Cairo y la ciudad del Cabo en Sudáfrica para el almacenamiento y posterior distribución a los mercados de Rusia y Taiwán en la siguiente red que se va a mostrar a continuación se informan los costos unitarios de transporte en dólares por unidad entre los nodos que sugiere el equipo de logística utilizando medios tanto transporte como marítimo y se presenta el siguiente problema vamos a ver es la representación gráfica del problema que acabamos de ver dice que existen tres fábricas una en Bruselas la segunda fábrica en Atlanta y la tercera en Buenos Aires la primera fábrica la de Bruselas es la que genera 40.000 computadores al año que puede ofertar puede ser que produzca mucho más solamente que produce la fábrica de Atlanta produce 60.000 unidades y la fábrica de la fábrica de Buenos Aires produce 50.000 unidades y tenemos que pasar dice a tenemos que vender aquí a Moscú que son 50 unidades y a Taipec que requieren 100.000 unidades 50.000 y 100.000 unidades ahora bien este programa tiene que estar inicialmente para nuestros propósitos tiene que estar equilibrado entonces veamos 40 más 60 son 100 más 50 son 150 y de salida también 100 más 50 son 150 ¿qué es lo que pasa cuando no se equilibra? vamos a ver un poquito más allá tal vez la semana siguiente pero lo importante es avanzar hoy hasta donde se pueda vamos a resolver vamos a plantear estos problemas para simplificar la operacionalización del problema dice las ofertas y demandas se consideran en miles de unidades como hemos visto por ello la oferta de la fábrica de Bruselas es 40 por 10 a la 3 unidades y se representa en el nodo A y en el nodo B lo que hemos hecho exactamente la forma de planteamiento para este capítulo dice bueno todo lo que les explicó anteriormente se encuentra resumido en este párrafo por ejemplo y finalmente la producción de la fábrica de Buenos Aires en el nodo C que equivale a 50.000 unidades pero solamente colocamos aquí 50 porque todo el problema está por 10 elevado a la 3 para este capítulo dice en la formulación del problema se emplea la programación lineal y el programa simplex que se corre en GBASIC que ya les he enviado en una clase anterior además el emulador todos ustedes ya deberían haber hecho correr o pueden utilizar cualquier programa de programación lineal que se encuentre en el internet lo bajan y hacen correr pero yo les comento de que los programas que les he enviado hacen exactamente lo que nosotros hacemos en clase por eso que es didáctico particularmente para este problema dice se plantea la función objetivo de la programación lineal como mínimo la función Z considerando todas las combinaciones de envío X, Y, Y, J que se muestran en el gráfico entonces yo me imagino que debo tener todavía algunos minutos y trataremos de hacer fíjense todos los este mínimo de Z tiene que comprender a todas las flechas que existen en el problema entonces veamos acá voy a tratar de traer el problemita uy 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 pero es grandecito este problemita para llevarlo más abajito pero que vamos a hacer vamos a copiarlo a exito para que se den cuenta ¿dónde hago para que exito? pero igual va a ser muy grande lo que tendría que hacer es una copiecita inicialmente si me permiten como hay un poquito de tiempito para hacer con calmita voy a hacer un print screen voy a hacer un en el paint lo voy a grabar lo voy a reducir un poquito para que sea más fácil de poder acá oh oh lo he fregado a ver ojalá que no no ya lo fregué tengo que tienen que esperar un segundito por favor para tener para hacer mejor las cosas para hacer mejor las cosas un momentito por favor estas cosas se presentan ya pues durante el desarrollo de la clase no puedo prever también situaciones como esta a detalle entonces tengo que ir haciendo algunas cositas que sean didácticas para las personas he vuelto a fallar que problema he vuelto a fallar vamos a borrar esto he vuelto a fallar a ver si esta vez no fallo ahora si no quiero fallar ya está voy a oh miren hasta el tiempo se me está acabando vamos a guardar como red aquí cuando como red red y ya está como red ahora ahora voy a abrir red no se encuentra el archivo no se agrava ay 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 ese sería el colmo un momentito por favor a ver vamos a ver acá esto guardar como en el escritorio como red listo ya está ya existe lo voy a reemplazar muy bien ahora voy a abrir red red se abre no se encuentra el archivo dice que raro aquí está red aquí está red abrimos y lo copiamos ahora no está mal qué problema jóvenes por querer mejorar la clase me estoy enredando pero un poquitito de no se desesperen por favor voy a abrir nuevamente red no se encuentra dice ahora sí muy bien ahora lo voy a llevar acá al clase del 27 aquí abajito aquí voy a pegar muy bien pero ahora lo voy a reducir para que pueda entrar un poquito más entró vamos a ver entró pero el lío es de que no se puede ver vamos a bajar un poquito más algunas veces creo que es más conveniente hacer el pizarrón directamente pero solamente quiero utilizar esta secuencia para mostrarles cómo se obtiene la función objetivo ahora sí me están viendo y objetivamente vean por favor la pantalla la pantalla se puede ver ¿verdad? ¿se puede ver esta pantalla? sí se puede ver sí muy bien entonces ahora vamos a plantear la función objetivo entre los nodos fíjense estas son las ofertas y estas son las demandas y entre los nodos sí existen conexiones eso significa que puede fluir del nodo A puede fluir al nodo D a un costo unitario de 3 del nodo A puede fluir al nodo E a un costo unitario de 4 del nodo E puede fluir al nodo F a un costo unitario de 1 y así sucesivamente ¿cómo vamos a plantear la función objetivo? como mínimo inicialmente también como máximo puede ser por supuesto que sí entonces esta es la esta es la función de mínimo entonces lo que voy a hacer es indicar que la cantidad que se va a enviar desde A hasta D por decirles se va a denominar X X es la cantidad de envío eso es un elemento importante entonces me voy al centro y que voy a colocar que X sub J ¿de acuerdo? aquí está no, no aquí uy he perdido el tiempo ya mi vuelta subíndice aceptamos sub I sub J eso significa esto tiene que ser como minúsculas ¿no? I sub J esto significa si el primer subíndice indica que es el nodo de inicio y J el nodo de terminación y la cantidad que se va a enviar es X sub I sub J entonces ahora voy a dejar de y voy a nombrar a esta variable esa variable la voy a nombrar el problema no quiere estamos en español pero no me quiere es igual es la cantidad transportada transportada para ser más exactos y más precisos y grabo además y grabo muy bien entonces la cantidad se va a enviar del nodo A al nodo D se va a denominar X sub A sub D ¿por qué? porque sub A es sub D porque A es el nodo de origen y D es el nodo de llegada entonces voy a multiplicar 3 por X sub A sub D más 4 que corresponde a A sub X sub A sub E luego por 7 dice ¿no? que corresponde al tramo B D al tramo B D más 8 que corresponde al tramo B E al tramo B E más si 4 que corresponde al tramo C no 4 C D CD 4 al tramo al tramo C E le corresponde el 2 el 2 un momentito por favor voy a tengo una llamada de emergencia un momentito por favor estén viendo por favor Gracias. 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 vamos a entrar a un tercer vídeo para poder continuar con estos minutos en segundos más se va a costar es por favor quiero que me comprendan por eso que tuve tuve la necesidad y no solamente en mi casa sino en la casa de mi sobrina en todo lado esto ya es un